Sí, es noche de estrenos hoy de la mano de Ailén Pelufo que ya está con nosotros en este 2020 que acaba de iniciar. ¿Cómo estás, Ailén? Feliz año. Muy bien, gracias igualmente. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo arrancaste este 2020? Muy bien, muy bien. ¿Con muchos estrenos? Con muchos estrenos. ¿Prendí a los premios ayer? Sí, prendí a los premios. Muy bien. Ya se estrenó Frozen. ¿Sí? ¿Fuiste a verla? No, todavía no. Yo tampoco, al fin estoy al día con... No pude ir, no pude ir, no estuve en condiciones de ir. Igual, ¿alguien de acá fue a ver Frozen? Bueno, no sé si fuiste a ver con... No, no fuiste. ¿Cómo, Juan? Pero qué vergüenza. Yo no estaba disponible para ir. ¿Alguien? ¿Fran, fuiste a ver Frozen? No, pero dicen que la que es muy larga. ¿Que la que es? Que es muy larga. Pero... Ah, mira. Ojo. Juan tiene ahí comentarios de la crítica y dicen que es muy larga. Ah, está bien. Ahora sí. Ahora sí agarro. La gente nos puede escribir. Viene con argumentos. Me parece que está bien. A ver, Frozen 2 nos cuentan qué les pareció acá a través de nuestro número de WhatsApp y nos dicen, a ver, si opinan lo mismo que Franco, ¿no? Que dicen que es muy larga. Bueno, nosotros vamos a ir a verla igual, a ver qué tal es, ¿no? Obvio. Bueno, tenemos muchos estrenos en esta noche, novedades también con respecto al mundo del cine, el guasón que se llevó el actor, la verdad que es una bestialidad lo que actuó ese hombre y se llevó el premio a el mejor actor en drama, ¿no? Exacto, sí, tremenda la actuación. Repasando un poquito. Y bastante llamativo el discurso que dio también, ¿no? Sí. Cuando subió al escenario con esto de... Muy a favor del veganismo. Sí, sí, el tema de no tomarse un avión porque sí, de los aviones privados, ¿no? De tratar de generar... O sea, esto de la emergencia climática, un mensaje muy comprometido con esto. Eso, el y varios más, ¿no? Obviamente hubo discursos sobre el feminismo. Sí, de todo. Entre otras cosas. Buenas noches muy fuertes, ¿eh? Diría, de mucho compromiso. Y bueno, a ver, ellos son comunicadores a nivel mundial, tienen que tomar esas banderas también. Sí. Bueno, tenemos muchos estrenos en esta noche. Vamos a meternos en los primeros, a ver con qué arrancamos. Se estrena la secuela del reboot de Shumanji. Shumanji. Ok. ¿Qué pasa en esta película? El elenco sigue siendo el mismo, pero hay un par de incorporaciones. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Uno de los protagonistas, Spencer, vuelve a entrar al juego, que era como un juego de PlayStation, ponele, ¿no? Sí. Si no tenés idea, era como un juego de PlayStation en el que quedaba atrapado y tenía que jugar. Yo miré la primera de Shumanji, la segunda ya te la debo. Vale, te voy contando más o menos cómo es. Está como un poco actualizada, ¿no? Era como un juego de PlayStation y él quedaba encerrado dentro de ese juego. Esta vez, para poder salir del juego, tenían que participar hasta el final. En este caso, volvió a quedar encerrado uno de los protagonistas dentro del juego y sus amigos se dan cuenta y deciden ingresar nuevamente al juego para poder rescatarlo. Sí o sí tenían que jugar hasta el final. Ahora, cuando llegan a la realidad virtual, se dan cuenta de que los protagonistas, cada uno tenía como su alter ego en la realidad. El tema es que cuando llegan se dan cuenta de que dos de los protagonistas son el abuelo de Spencer y un amigo. Imagínate, uno está dentro de la roca. Imagínate el lomo de una persona, 80 años, y te dice, no, ¿qué pasó acá? No, quiere volver más a la realidad. No, a ver, te dice, me morí. Estoy muerto. Estoy muerto o estoy en el infierno. Y el otro está dentro del cuerpo de Hart, el que hace de solo. Entonces, la verdad que es muy gracioso porque están todo el tiempo diciendo, no entienden nada, no entienden dónde están, no entienden por qué están ahí adentro, si están en el infierno o qué les está pasando. Y bueno, el resto de los protagonistas están atrapados en distintas partes del juego, que lo que tienen que hacer es ir a rescatarlos, pero ya no es igual que la primera porque van pasando por distintas realidades virtuales que nos hacen recordar a, no sé, hay cosas que hacen recordar a Mad Max, a Juego de Tronos, a Harry Potter, a Los Ángeles de Charlie. Ah, de todo un poco. Claro, como que van pasando por montañas, por hielo, por, no sé, lugares con arena movidiza y otra vez la jungla, ¿no? Muy bien, bueno, estrena una vez más Jumanji y vamos a ver qué comentarios hay después del estreno. Esto sería a partir de este jueves. El próximo jueves, en fin, ya pueden visitar de la película Puntuación Número 3 para el primer estreno de esta noche y pasamos al siguiente, a ver. Siguiente, se estrena Cats. No sé si alguno de los presentes ha podido ir a ver la obra de teatro de Broadway, o la de acá, porque se estrenó en el año 80 y en el 93 hubo una versión argentina. Es una película basada en el musical de Andrew Lloyd Weaver y la dirige Tom Hopper, que es el mismo que dirigió Los Miserables y El Discurso del Rey. Hasta ahí, buenísimo. Bien. La adaptación hace que los actores de carne y hueso sean digitalizados en felinos, ¿no? Ahí, ahí, ¿ves? Mirá las caras. Los participan, o sea, los protagonistas de esta película en realidad son Judy Dench, Taylor Swift, la cantante, Jason Derulo, Iris Selva, Rebel Winston, Ian McKellick y Jennifer Hudson. Son todos muy recontra reconocidos. Muy virtual, te diría. Muy virtual. Ahora bien, la trama muestra... Te tiene que gustar. Ahora voy a llegar a esa parte. La trama muestra a una gata que fue abandonada y que es nueva en un barrio felino en el que los gatos gélicos compiten cantando para que la líder los envíe más allá del cielo. Bueno, el problema es que la competición se va a ver alterada por un villano que va a hacer que todos los que compiten desaparezcan y quede él solo para poder ganar. ¿Qué pasa con esta película? Lo mismo que vos dijiste. Es raro. Hay algo raro acá. Sí. Para que te imagines, o sea, ha recibido una cantidad de críticas tremendas y para que des una idea universal, que es la productora, salió a decir que iban a corregir digitalmente la película luego de haberse estrenado por las críticas a las imágenes de los gatos. O sea, consideraron que se les fue un poco la mano con el tema de la... Porque no tienen expresión, porque dan como un poco de miedo algunos, entonces como que... Son muy extraños. Recibieron... Es muy... Ni siquiera la ternura. Yo honestamente no comprendo, y perdón, porque no comprendo cómo se les ocurrió llevar una hora de teatro al cine de... O sea, no critico a Los Miserables, ¿no? Porque la verdad es una gran película. No, no, totalmente. Pero no lo puedo comparar con esto. Claro. Es como que de repente... O sea, es como el mismo director, como... Sí, sé que fue lo que sucedió. Bueno, hay que ver. Ojo, quizás hay gente que les encanta este tipo de películas, ¿eh? Ahora que la misma... Que universal haya salido a decir, bueno, vamos a corregir, y hablo un poco mal del tema de la producción. Es que sí, incluso había una escena en la que se le veían las joyas de la mano a una de las actrices, y se supone que es un gato. Como que por momentos pasaba eso, que había gatos con pantalones y cosas. O sea, sí, que por ahí estaba bien visto, pero de repente se le veía que era la mano literal. Claro, de una persona. O sea, claro, como que... Ah, ok. Claro. Que no, no... No hay como un... Hubo algo raro. Sí, claro. Me fue un poco la mano con la tecnología. Sí. Bueno, redondeamos puntaje para... No la supieron. ...Cats, esta película, con muchas críticas antes de su estreno. No, pero bueno, vayan a verla al cine y nos cuentan que está en estos dos puntos para la peli. Y nos queda un estreno más. Uno. A ver. La muerte no existe y el amor tampoco. Es un drama argentino basado en la novela Agosto de Romina Paula y lo dirige Fernando Salem. La película fue rodada en distintas locaciones de Santa Cruz, por ejemplo, como el Calafate y Río Turbio. Sí, re lindo. La protagonizan Agustín Sullivan, de la serie Sandro, que fue reconocido por eso, Antonella Sáldico, Justina Augustos y Osmar Núñez. Bien. La banda sonora estuvo a cargo de Santiago Motorizado, que es el líder y cantante de Quién mató un policía motorizado. Ah. La historia trata de Emilia, que es una psiquiatra que está establecida en Buenos Aires. Sí. Y que decide volver a su ciudad para esparcir las cenizas de su mejor amiga. La llama el padre de su mejor amiga y después de muchos años tienen que esparcir las cenizas. Entonces ella decide viajar nuevamente a su ciudad natal. La patagüe, ¿no? Sí, se encuentra, ¿no? Bueno, se hospeda en la casa de los padres de su mejor amiga, que para ella era en familia. Y se empieza a encontrar con gente del pasado, ¿no? Con una familia que a ella, su propia familia era de verdad, que ella la había dejado medio de lado, con un viejo amor, que él ya está casado, tiene una hija. Y se va encontrando con el pasado y también se va encontrando con el duelo de haber perdido a su mejor amiga. Y esta película lo que quiere reflejar es justamente el duelo y eso de llevar una carga, el duelo como una mochila, ¿no? Como algo que no está, pero en realidad sigue estando. Y para reflejar eso, para reflejar eso, en la película el personaje de Justina Augustos es Andrea, que es la amiga que falleció y aparece durante la película en distintos momentos junto a Emilia y la va acompañando a recorrer estos momentos de volver a Patagón y demás. Bueno, puntaje entonces para esta película de producción argentina, La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, puntaje para el último estreno de esta noche y tenemos tres puntos. Así que el jueves, directo al cine, ya podés elegir cuál de todas estas películas podés ir a disfrutar en familia o bien plan para ir al cine solo, porque no, también. Está perfecto. Voy a ver una película sola, voy a ver y me como todo el balde de pochocos y resuelto. Mejor todavía. Listo. Ailen, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer como siempre y nos vemos en estos días con más estrenos.